hola hola mis amigos cómo están bienvenidos a este vídeo del día de hoy bueno hoy vamos a hablar de productos y primero que todo quiero agradecerle mucho a las marcas que frecuentemente nos contactan nos envían sus productos para darlos a conocer y pues que todos tengamos una oportunidad de ver otras posibilidades en cuanto a digamos dispositivos tecnologías que están entrando en el mundo del ciclismo y que están quizá un poco más al alcance y pensado en un cierto grupo de ciclistas en particular el día de hoy la marca cospo nos ha enviado este su ciclo computador el bc 26 aquí lo pueden ver en la cajita muy bien aquí está este es el bc 26 porque decimos que de entrada pues porque la marca tiene una gama variable de productos que los vamos a ver a continuación aquí en la página web bueno aquí vamos a ver la página de cospo donde podemos encontrar pues información de todos los productos que tienen como se pueden dar cuenta que hay sensores de frecuencia cardíaca sensores de velocidad y decadencia hay otra gama de ciclo computadores también nos presenta pues el tema de ciclismo indoor que también lo podemos utilizar y tenemos también aquí la aplicación cospo ride que ya la vamos a instalar en nuestro teléfono para poder tener un control más digamos a la mano del dispositivo que tenemos en el momento muy bien entonces vamos a hacer el pequeño unboxing de esta cajita vamos a ver que lo que contiene y vamos a hablar un poco de las características de este dispositivo bueno mi gente aquí tenemos entonces este producto que nos llegó desde holanda es el cospo bc 26 un gps ciclo computador se pueden dar cuenta dentro de sus características veamos aquí muy rápidamente la caja sistema bluetooth conexión bluetooth tiene más de o tiene 80 horas de almacenamiento tiene su aplicación también tiene medición de altitud 20 horas de uso tiene protección ip x7 que es para el agua muy bueno y una luz trasera entonces vamos a abrirlo 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 y bueno lo de siempre el manual de instrucciones que es bastante importante que más encontramos acá viene base para el manillar y también trae su cable usb y debe ser tipo c ahora vamos a abrir aquí la cajita está bien bonito el cospo tiene instrucciones de primer uso vamos a ver por aquí aquí está vamos a quitarle esto ojo oiga está muy bonito vamos a analizarlo más encenderlo aquí a ver bueno bueno casi no lo puedo aprender bueno ahí encontramos hasta el momento vemos datos velocidad tiempo duración de la batería vemos también la hora creo que hay que configurarlo y también que no está conectado todavía a gps el ipx 7 lo podemos sincronizar con la aplicación extra como les había dicho es un ciclo computador bastante sencillo es una pantalla de 2.3 pulgadas con iluminación trasera el posicionamiento gps está con dos que tiene el gps que es el nivel mundial y el beidú eso que les decía la alerta de velocidad también aquí podemos ver la característica 20 horas de duración de la batería ipx 7 a prueba de agua y en los soportes que viene incluidos peso 54 gramos según las características que tiene el dispositivo podemos hablar que está directamente desarrollado para ciclistas que están iniciando para ciclistas que de pronto no tienen la necesidad de utilizar sensores de cadencia sensores de frecuencia cardíaca que no utilizan potenciómetro y que en algunos casos pues su dispositivo para guardar sus recorridos es su celular es su celular pero qué pasa con el celular que muchas veces cuando aplicamos o utilizamos directamente la aplicación extra pues en algunos lugares de la ruta que realizamos perdemos señal gps y cuando volvemos a casa y guardamos la actividad nos damos cuenta de que la actividad no fue guardada completamente a través del celular sino que siempre vemos esa línea recta que nos quita más de 20 15 40 kilómetros y quizás ese segmento que queríamos hacer pero que pensamos que habíamos hecho un con pues el teléfono no lo guardó este dispositivo el bc 26 cumple o supliría esa función porque porque lo podemos digamos sincronizar directamente con nuestra aplicación extra cuando regresamos a casa sencillamente pues terminamos la actividad y lo que hacemos es que automáticamente se sincronice abrimos la aplicación sincronizamos con el dispositivo y hacemos que cargue la actividad y la cargue de manera inmediata a extra así nos evitamos digamos ese inconveniente que sé que a muchos a muchos les ha pasado de que se pierde la ruta entonces sumado a eso pues los datos que nos entrega son datos muy básicos que vamos a ver en pantalla son datos de velocidad en el momento velocidad media tenemos el tiempo de duración de la rodada tenemos la distancia que recorremos la altitud a la que nos encontramos tenemos también un odómetro que nos va a ir acumulando los kilómetros y vamos a tener también una medida de la total la totalidad de las horas que vamos a estar rodando entonces es un dispositivo bastante completo muy digamos digámoslo así en comparación con el gps que yo tengo no es no es mucha la diferencia digámoslo así pero es un poco más pequeño es un poco más práctico bueno entonces lo vamos a instalar en nuestra bicicleta mt vamos a ir a hacernos una rodadita interesante para conocer un poco más en detalle cómo se ven los datos en movimiento y algo que me llamó mucho la atención es esa función que tiene de el control de velocidad máxima no la verdad pues trato de pensar porque habrán puesto esa función en este dispositivo quizá en algunos lugares la movilidad esté restringida a una velocidad determinada para los ciclistas puede que de pronto sea para eso o puede que sencillamente pues para tener un simplemente un control en la carretera entonces vamos a ponerle una velocidad digámoslo así de 25 kilómetros no creo que en mtv en vayamos a pasar de los 25 kilómetros vamos a ver si lo logramos y a ver cómo reacciona entonces bicicleta soporte ciclo computador cámara cambiamos nuestra pinta y nos vamos para el camino ya vamos funcionando el costo como se pueden dar cuenta la pantalla y los datos son bastante visibles para iniciar hay que presionar el play y hace un conteo de 3 2 1 y arranca automáticamente si nos detenemos el pausa el recorrido y cuando lo finalicemos si tenemos que volverle a dar ahí como para finalizar el botón de aquí de la parte superior izquierda nos muestra velocidad en movimiento velocidad máxima y velocidad media y el botón de la parte de abajo tiempo distancia altitud a la que estamos y tiempo total y el lodo yo le configure la alarma velocidad a 25 kilómetros vamos a esperar que lleguemos a un descenso a ver a ver cómo suena listo pensé que iba a seguir pitando hasta que volviera a estar abajo de la alarma de la de la velocidad seleccionada bueno características de los equipos que sigo sin entender pero bueno a alguien le puede funcionar se me olvidaba algo muy importante el costo el valor de este dispositivo el bc 26 en la página de la marca está en 36 dólares se hacen envíos a nuestro país son unos 126 mil pesos aproximadamente creo entonces si alguno es interesado pues como les dije desde el comienzo puede ser una opción para dejar de utilizar su teléfono móvil chicos nos vemos en el próximo vídeo si quieren mostrar cositas pónganse en contacto conmigo si tienen productos y los mostramos aquí en el canal un abrazo para todos nos vemos pronto chao